No todo es odio cuando se habla de esta vida No todo es odio, no te comas la mentira No todo es odio y eso es obvio Ningún sabio trae repudio No todo en la vida es odio y eso es obvio Solo me junto con la gente que responda Más de 100 kilómetros a toda la redonda Estoy al tiro de todo lo que pase con ellos Estoy agradecido de haber vivido momentos bellos Brito paz, amor, libertad Falta mucho de eso en la ciudad También si quieres amistad Lo único que tienes que hacer es tocar En esta casa gente buena es bienvenida La gente mala adentro nunca va a tener cabida En pleno money making mijo andamos de subida Y cada quien que haga lo que quiera de su vida De su vida, de su vida Andamos de subida, de subida, de subida Esto no es una canción Esto no es una canción Esto que escribo es una oración Para que todo fluya chido el 23 Salud, amor, dinero y lo demás viene después Para que todo fluya chido el 23 Salud, amor, dinero y lo demás viene después No todo es odio cuando se habla de esta vida No todo es odio, no te comas la mentira No todo es odio y eso es obvio Ningún sabio trae repudio No todo en la vida es odio y eso es obvio Solo me junto con la gente que responda Más de 100 kilómetros a toda la redonda Estoy altido de todo lo que pase con ellos Estoy agradecido de haber vivido momentos bellos Brindo paz, amor, libertad Falta mucho de su ciudad También si quieres amistad Lo único que tienes que hacer es tocar En esta casa gente buena es bienvenida La gente mala adentro nunca va a tener cabida En pleno money making mijo vamos de subida Y todo lo que quiera pues que haga con su vida De su vida, de su vida Andamos de subida, de subida, de subida Esto no es una canción Esto que escribo es una oración Esto no es una canción Esto que escribo es una oración Para que todo fluya chido el 23 Salud, amor, dinero y lo demás viene después Para que todo fluya chido el 23 Salud, amor, dinero y lo demás viene después Brindo paz, amor, libertad Falta mucho de su ciudad También si quieres amistad Lo único que tienes que hacer es tocar Brindo paz, amor, libertad Falta mucho de su ciudad También si quieres amistad Lo único que tienes que hacer es tocar En esta gente crece, buena bienvenida La gente mala adentro nunca va a tener cabida En pleno money making mijo vamos de subida Y que hagan lo que quieran de su vida Brindo paz, amor, libertad